Hola, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte de un tema que me han preguntado muchas veces, que me habéis preguntado muchas veces, que es el significado de las enfermedades en niños. ¿Qué significa cuando nuestros hijos están enfermos? Si tiene que ver con la madre, si tiene que ver con el hijo... A ver, yo en esto simplemente os puedo dar mi opinión, ¿vale? La he dicho muchas veces en las preguntas que me hacéis en el canal, también en el blog, mi página web, pero básicamente el resumen es, para mí todo lo que le pasa a un individuo, a lo que yo llamaría un alma o una porción del creador, es suyo. Nada es totalmente suyo porque todos estamos conectados, es decir, todo nos influye. Pero básicamente si yo como bebé tengo una enfermedad o un síntoma, normalmente es mío. Es decir, yo tengo esa distorsión en mi campo mental o en la unión entre mi campo espiritual y mental o mental y físico que hace que aparezca ese síntoma, aunque sea un bebé, aunque parezca imposible que un bebé pueda tener cosas porque dices que piensa o que no piensa. Bueno, un bebé solo tiene un cuerpecito pequeño, ¿vale? En mi visión su alma puede ser muy antigua, puede llevar muchas vidas o incluso haber viajado por muchos lugares y ser un alma vieja. También puede ser un alma más o menos joven, pero igualmente ha vivido normalmente otras vidas y ya tiene una serie de procesos internos. Gestiona la mente, gestiona su un campo mental de forma más o menos avanzada. Entonces, aunque no haya aprendido un lenguaje humano, un lenguaje español o inglés o el que sea, lo que sí puede es procesar información en forma de conceptos, que es como se comunica el universo, ¿vale? Las almas en todo el universo se comunican telepáticamente a través de conceptos, no se comunican a través de palabras. Las palabras es traducir conceptos a símbolos, a otros pequeños subconceptos, etcétera, y explicar cosas y se distorsiona mucho. De hecho, el lenguaje es una comunicación muy distorsionada. Entonces, a veces pensamos que los bebés, como no les hemos enseñado a hablar, no piensan, pero no es así, en mi opinión, ¿vale? Esto es como yo lo veo. Entonces, para mí, los niños simplemente piensan a su manera, con sus conceptos, con lo que saben y, aparte, no con todo lo que sabían antes de venir, porque su campo mental, digamos, está a estrenar, ¿vale? Y guardan ciertos aprendizajes, ciertos conocimientos internos de su alma, pero no lo gestionan igual de bien que si estuvieran fuera de aquí, ¿vale? Aparte que no saben usar el lenguaje, su cuerpecito todavía no saben manejarlo, entonces no es tan simple, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente por entender un poco por qué sí que un bebé puede tener conceptos, puede tener pensamientos de ira, de envidia, de lo que sea, porque su alma viene de atrás, normalmente, y no es un alma nueva. No es un alma que viene del mundo animal, que es de donde vienen las almas. Las almas nacen a partir de la segunda densidad, que es el mundo animal o el vegetal. Pero, en este caso, los bebés recién nacidos, normalmente, en la Tierra, van a ser almas que ya tienen otras vidas, ¿vale? Entonces, ¿en qué medida tiene que ver la madre en todo esto? ¿En qué medida la madre influye? Igualmente, tampoco lo sé como que esto sea una verdad escrita. Yo solo puedo dar mi opinión y mi experiencia de lo que sé sobre las almas, ¿no? Y sobre los cuerpos. Para mí, la madre es muy importante en el bebé, es decir, tiene mucha influencia. El bebé, cuando nace, su relación es tan fuerte que es casi una extensión de la madre, o la madre es una extensión de él y el mundo es una extensión de él. Pero, sobre todo, la madre. Tiene mucha conexión con su deseo de venir aquí a la vida porque viene a través de su madre. Entonces, lo que sucede es que el bebé es muy sensible también a lo que siente la madre. Entonces, si la madre está preocupada, puede que el bebé se sienta culpable porque la madre está preocupada o que sienta su preocupación y el bebé todavía no sepa gestionarla o tenga el bebé un bloqueo de otra vida o de lo que sea, o algo que quiera aprender en esta y se lo ha puesto en esta vida. Como se ve, por ejemplo, en la Kábala, ¿no? Que nos ponemos de pequeños algunos aprendizajes para luego, a lo largo de nuestra vida, pues tratar de liberarlos y de armonizarlos. Pues puede ser que simplemente haya elegido una familia que le va a detonar ese aprendizaje. Entonces, su madre tiene cierto problema que le detone ese aprendizaje o su padre o sus hermanos o lo que sea, ¿no? Entonces, así en conjunto, cuando las personas me preguntáis, ¿lo del bebé es de la madre? Bueno, pues yo creo que lo del bebé es del bebé. ¿Le puede influir lo de la madre? Seguro. Sobre todo si es un bebé muy sensible, pues puede que esté recibiendo lo de la madre y que lo esté expresando porque la madre no es consciente. Entonces, como la madre no es consciente de su catalizador y de su aprendizaje, pues lo ve en el bebé y ve en el bebé al propio niño interior de la madre. Pero de alguna forma, si estamos hablando de síntomas, que un niño tenga un dolor o se rompa algo o yo qué sé, o tenga un tumorcito o lo que sea, para mí es una herida del bebé. Porque es muy fácil, bueno, no sé si es fácil, a veces es difícil, pero echarse la culpa, ¿no? Como madre o como padre. Ay, esto es por mí, lo tiene por mí. Bueno, pues tampoco creo que sea así. Creo que el bebé es un alma poderosa que nos elige y que se ha elegido expresar un cáncer o una leucemia o lo que sea, pues lo ha elegido por algo. Seguramente para enseñarnos compasión, para ver que podemos servir desde un amor muy puro o lo que sea, porque para el alma no es muy importante que el cuerpo sufra cosas. Cuando estamos aquí, pues no nos hace tanta gracia y seguro que el bebé no es muy feliz. Pero ya habéis visto que hay bebés que tienen graves malformaciones o enfermedades un poco más difíciles de llevar y normalmente las eligen almas muy antiguas, almas que tienen mucha compasión, mucho amor y dicen voy a meterme en un cuerpo que va a estar fatal solo para que los de mi alrededor aprendan a ver cómo puedo estar más o menos feliz así o no soy feliz, pero si más os ayudo a tener paciencia, tolerancia, lo que sea, ¿no? Ha elegido un papel difícil. Es meterse en un cuerpo con la mente un poco así estropeadilla o con la parte motora, lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que si al final miramos la vida desde un punto de vista espiritual es más fácil entender que no todo es como lo vemos, ¿no? Desde el punto de vista humano, sino que las almas toman decisiones, hacen planes antes de venir y a veces lo que pasa pues viene de ahí, lo que no significa que no hagamos nada con ello. Si realmente pues nos importa ese bebé y nos importa crecer, pues vamos a intentar averiguar qué le pasa, podemos intentar hablarle al bebé, podemos explicarle lo que significa su síntoma. Si nos dice algo a nosotros de paso porque se lo estamos diciendo, por ejemplo, pues coges mi libro donde viene el significado de los síntomas y cómo se soluciona. Pues se lo lees, ¿no? Le lees el significado, le lees un poco las creencias, a ver si tiene esos miedos. Si es muy pequeño, pues a lo mejor no tienes feedback, pero incluso de muy pequeño sí que se lo puedes leer y se lo puedes explicar, ¿no? Yo lo he probado con algunos niños pequeños y es muy interesante como si le insistes, aunque el bebé no se dé del todo cuenta o el niño pequeño, más o menos capta la información y se le pasa el dolor enseguida. Si tú le dices, por ejemplo, le duele la zona del lumbar y por decir algo, y dices, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que no estás pidiendo? Pues a lo mejor te dice, ¿quiere un abrazo? Y se lo das o simplemente lo expresa y se le quita el dolor. Le dices una frase, por ejemplo, del libro en la parte del punto 4 de la técnica TS, mensajes, pues le dices los mensajes, ¿me permito pedir lo que necesito? Se lo dice, si el niño lo repite, si ya sabe hablar, ¿me permito pedir lo que necesito? Y de repente le preguntas, ¿te duele? ¿Estás mejor? Y te dice, sí, pues ya está. No sabrá muy bien lo que está haciendo, pero normalmente funciona. Entonces simplemente irles ayudando. Hay veces que no, que se lo dices y bueno, pues su alma a lo mejor necesita varios años de procesar ese dolor o ese síntoma para poder entenderlo y sanarlo más adelante, ¿vale? Porque el alma necesita a veces el catalizador mucho tiempo para integrar la resistencia que le está produciendo dentro y el dolor que le produce mantener ciertas creencias. Entonces, bueno, pues volviendo a resumir, en general para mí los síntomas de los niños no son de sus padres ni de su madre, pueden estar proyectándolos a veces y son muy sensibles, nos puede ayudar a ver si somos padres, pues qué estamos proyectando y si nosotros vemos que no, que eso concretamente que nos muestra el bebé no lo estamos mostrando porque estamos muy trabajados, hemos mirado mucho dentro, etcétera, pues respetamos que es cosa de él o de ella y la dejamos que lo viva ayudándole lo que podamos, pues diciéndole frases, guiándola o lo que sea. Y así, pues veremos que el bebé pues va encontrando su equilibrio, pero igualmente respetando su libertad de no encontrar el equilibrio si no quiere. Igual que nosotros como adultos a veces nos negamos a aprender y vivimos las cosas chocándonos contra un muro una y otra vez, a veces las almas de esos bebés también necesitan eso. No, yo quiero chocarme. Y a veces lo que nos invitan es a tener paciencia, a tener amor, a tener compasión, ya no exigirles ser perfectos ni estar bien siempre, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos por ayudarles, les acompañamos, ellos nos enseñan un montón, mucho más a veces de lo que les enseñamos nosotros. Nos enseñan nuestras lecciones porque nos las reflejan, pero luego ellos tienen las suyas y es bueno entender que ellos también tienen las suyas y que es bueno dejarles que las vivan también con respeto y acompañándoles con amor en lo que podamos. Así que nada, esto es un poco lo que quería contar sobre el tema de los niños. Espero que te haya ayudado y que te quede más claro cómo va. Si quieres más información tienes como siempre aquí en mi página web losmensajesdetucuerpo.com y también puedes tener más información en mi canal de YouTube, Manuel Requena Los Mensajes de tu Cuerpo o en mi página de Facebook, Manuel Requena Los Mensajes de tu Cuerpo. Espero que te sirva y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!